¿Qué onda amigos de MVM Deportes? Hoy me encuentro con Roberto Rivas y le queremos preguntar a ver qué piensa con respecto a que Alebrijes de Oaxaca pasó a cuartos de final y va a enfrentarse con Chivas de Guadalajara ¿Cómo ves Roberto? No, pues excelente, digo que al final del día el equipo oaxaqueño haya avanzado en este torneo a un nivel ya nacional digo que eso deja un muy buen nombre a los jugadores oaxaqueños Con orgullo, orgullosamente oaxaqueños ¿Cuál es tu pronóstico? No, por supuesto que vamos a ganar 2-0 yo creo 2-0, oye, ¿y qué piensas también de que Alebrijes de Oaxaca va en el cuarto lugar de la liga? Digo, al final del día el equipo ha demostrado que se ha consoleado con el paso de los torneos pues cada día está jugando mejor y ya todos en Oaxaca esperamos que suban a primera nacional digo, es el sueño creo de todos en Oaxaca Así es, pues muchísimas gracias Robert ¿Algo que quieras agregar? ¿Algún saludo que quieras enviar? No, 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 un saludo a todos de los televidentes del programa Claro que sí, muchísimas gracias continuamos con más de MBM Deportes Ahora me encuentro con Eddy y queremos saber Eddy, ¿qué piensas con respecto a Alebrijes de Oaxaca? Porque fue el único equipo de ascenso que pudo pasar a cuartos de final Pues nos da mucho gusto que el equipo local en este caso como oaxaqueño tenemos que apoyarlo y nos da mucho gusto que haya pasado a cuartos de final Sí, ahora se va a enfrentar contra Chivas ¿Cuál es tu pronóstico? Pues nuestro pronóstico es que tiene que ganar Alebrijes 2-1 Excelente Y tenemos que acudir al estadio que por cierto está muy bonito muy funcional y apoyemos a nuestros Alebrijes de Oaxaca Como debe de ser, oye, como buenos oaxaqueños tenemos que apoyar el fútbol oaxaqueño y el deporte oaxaqueño, ¿a poco o no? Así es, así es, tenemos que apoyarlo y hagamos deporte El deporte es Ida y hay que ver también el programa de MVM Deportes ¡Ay, lo dijo todo! Y esto es MVM Deportes